¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida en el Rorroy ¿Qué pasó? Leí un kilo al pana mío y lo flipió ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme Pero primero tiene que hablar con Dios Pana mío, ¿qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Estamos arriba aunque todo el mundo se habló Dime, brother, ¿qué pasó? Me encontré con legalmente antes, mami, él me trae el mon Hay seguridad que me cuida como yo me cuida La verdad es que la confianza en ti es que yo soy un desconfiado Mucha gente hace así, pero ninguno me ha matado Yo me abrigo, pero mis hermanos son los mismos Los niños quieren ser yo, ya no quieren vender pericos Yo pa' que no terminen en el abismo Pero eso entonces yo mismo no me lo aplico Yo no me doy los sangres, ni bandidades no me dejan en el abogadera No se habla con tu pareja, aquí hay un fuerte puerco El que falló, que el que dio la queja El Jevitra y se muere por la boca y por la oreja Me arrebato solo pa' pasar el día Proye, si te callo mala mía Aquí estoy peleando con mis demonios Música conca y el monopolio Me arrebato solo pa' pasar el día Proye, si te callo mala mía Yo reprende a todos estos demonios Este no es el momento de mi velorio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida de Rorroy ¿Qué pasó? Le di un kilo al pano a mí y lo flipió ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme pero primero tienes que hablar con Dios Panamigo, ¿qué pasó? Dime, brother, ¿qué pasó? Estamos arriba aunque todo el mundo se ha hablado Mandido desde que me levanto Hasta que me acuesto Nosotros ya le dimos 20 pico en el puesto Aquí no somos chukis Aquí somos soldados Los tiros van pa' la cara Pecha tu hombro y costado ¡Suscríbete al canal!